No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces No quiero que la duda te haga ya Hemos jurado amarnos hasta la muerte Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces No quiero que la pena Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tu mueres primero Es mi promesa Escribiré Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tu mueres primero Si tu mueres primero Es mi promesa Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con la recepción Con la recepción En Son